Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el director deportivo de la Fórmula 1 Ross Brown y como dice el mismo, Ferrari tiene el mejor auto bueno, después de las cuatro primeras fechas de la temporada que se disputaron en Australia, Bahrein, China y Azerbaiyán el director deportivo de la Fórmula 1, el ya mencionado Ross Brown, tiene un veredicto claro ahora se está hablando mucho de que Ferrari podría ser campeón de constructores o de pilotos este año porque ha dado vuelta el mundial con las victorias de Sebastián Fetel en las dos primeras carreras y bueno, Ferrari hacía mucho tiempo que no tenía un buen inicio de temporada y bueno, espero que ahora para España, que es la carrera que se viene este fin de semana espero que Ferrari tenga una mejor carrera que en China y en Azerbaiyán y bueno, les deseo la mejor suerte para esta temporada y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao